¿Qué pasa, polla gorda? ¿Qué tal llevas eso? ¿Qué dices, tío? Aguanta, a ver si cogen estos. ¡Majaris, tío! ¿Qué dices? ¡Qué enero, tío! ¿Cómo has pillado aquí todo eso? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Dice que enero que justo estaba aquí haciéndome una sopica. ¿Esa pareja? Ay, chico, ¿qué haces dormido? ¿Qué es hora de cenar, cabrón? Nada, tíos, me he escrito esto y a ver cómo suena. Salgo a la calle en chándal con los ojos amarillos por la mezcla. Pa' quien la entienda, un silencio sepulcral deja impregnada la naturaleza. Somos la lacra, la peor pandemia jamás vista. Todos queréis lograr ser una estrella. No brilláis ninguno, yo rapeo lo que veo y me pasa en el pueblo. No me creo ninguno de vuestros cuentos. Construimos cercos infinitos en la mente y nos frustramos. Queremos ser como el de al lado, yo de eso paso. Somos calcos moldeados, educados en el egoísmo. Pasto y randio, más inhumano aquí que como mucho duraremos cien años. ¿De qué nos sirve estar matándonos entre nosotros? La historia del planeta deja un mensaje claro. El poder y la ambición, debilidades del humano. Soy un paranoico, socialmente inestable. No voy a tu fiesta ni aunque me pagues. Todos viviendo dobles vidas por redes sociales. Y luego soy yo el que se encierra en el rarito a las tardes. Estáis fatal, colega. Déjale vivir como le dé la bala, respeta. Que luego gira la moneda y te verá chupando culo. Sé que mandaste a la mierda. Se te nota la cara larga. Aquí en Tafalla no hay ninguna máscara que os valga. Aparto el telón de licra que sostiene tu fachada. Como se llama la peli, el rastas cazafantasmas. Liberando a mi yo interno, lo que vosotros buscáis. Yo pienso en matarlo en sueños. Hipocresía llego, orgullo y arrepentimiento. Nadie es capaz de adulterar el tiempo. Así se va a quedar esta escena. Espero que os guste y si no, se hacen por el culo. Y un saludito a toda esa gente falsa de Tafalla. Hay muchos y se os nota, cabrones.